recuerdan los mil pies arbícolas que estaban en los colinos de plátano porque buscan la humedad miren aquí lo que me encontré y que creen que va a pasar aquí miren que me encontré una mosca y ella está buscando la manera de aparearse por lo visto las moscas son atraídas por olores y heridas y este este mil pies arbícolas tiene ahí un corte donde la mosca está ha sido atraída por ese olor y ella está buscando la manera de aparearse miren miren ahí ella va a poner un huevo una o una larva miren detenidamente miren miren ahí ahí se la dejó miren miren cómo se mueve miren miren detenidamente la larva como se está moviendo esto estamos que se aparean por por cuatro fases son adulta huevo larga y pupa claro que cuando están en temperaturas adecuadas con humedad